Vamos a ver, Prigmenio, este video nos hace llegar a nuestro corresponsal. En Chiapas, justamente. En Chiapas, ¿qué es? Bueno, pues es un video donde se ve contadas 14 personas, una de ellas es la que habla, decíamos, al interior de un cuarto de tabique, de un cuarto en obra negra, donde ellos manifiestan, primero, es el mensaje a sus familias de que están bien, segundo, el mensaje de la claridad por la cual ellos están privados privados de su libertad, pues hasta este momento, ¿no? A pesar de los operativos, y cuál es la demanda, digamos, de quienes lo tienen en cautiverio. Un video que no ha sido validado por la autoridad. No, no, no lo ha validado la autoridad. Sí, por nuestro corresponsal, confiamos plenamente en él, y vamos a verlo. Venga. Buenas noches. Antes que nada, a nombre de mis compañeros, quisiera esternar que nos encontramos muy bien, para que no se preocupen nuestras familias. Por otro lado, solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención, para que podamos nosotros estar con nuestras familias. Por tal motivo, las exigencias son de que las renuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete Ramos, de la Secretaría de Seguridad Pública, su pronta destitución. Y, así mismo, el problema es con la policía estatal. No hay ningún problema con otro tipo de autoridades. Gracias y esperemos su pronta cooperación y atención del señor gobernador, para que podamos estar con nuestras familias. A ver, si entiendo, primero, son las personas que fueron secuestradas ayer, ayer en el norte de Tuxtla, Matías, en Ocosucautla. Uno. Dos, graban este video anoche, dicen primero que están bien, que no se preocupen los familiares, y dos, dejan claro que hay una intención, de quienes se los llevaron, no sabemos si son comunidades, no sabemos si es un grupo del crimen organizado, pero lo que piden es cambios en la policía municipal. Estatal. En la policía estatal. Y dicen, no tenemos ningún problema con ninguna otra autoridad, se refieren a tres, a tres personas. Y para presionar por la salida de tres personas, el movimiento, el cambio de tres personas en la policía estatal, se llevan, al parecer, por lo pronto, sin maltratar, a 14 personas. Esos son los hechos. Correcto, señor. Esos son los hechos. Esos son los hechos. La interpretación, pues, tú conoces bien esa región. Y de un estado, como el presidente habló, dijo, está tranquilo refiriéndose a la baja de homicidios y tal, y refiriéndose al estado de ebullición permanente de ese estado, que hoy no es tan grave. Pero hizo, además, un señalamiento. Habló de las diferencias. Reconoció al movimiento zapatista y habló de las diferencias que tiene con el ejército zapatista. Y estableció una diferencia sustantiva. Dijo, no hay vuelos de reconocimiento ni de hostigamiento. Soy el presidente y soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y no daré jamás la orden, y no soy calderón, digo. Y no daré jamás la orden de reprimir al pueblo. Entonces, hay tensión entre el zapatismo y López Obrador, como la ha habido siempre. Pero aquí estamos, al parecer, podemos ver el video. ¿Tú no viste el video de ayer? El de la... El de cómo se llevan estas personas, parecería, parecería... Que es otra fuerza. ...un grupo criminal. Sin embargo, el video... Parecería. ...no tiene los usos y costumbres del crimen organizado, porque ellos siempre están presentes en sus videos. Sí, con sus armas, etcétera. Siempre están presentes en sus videos, y hay un sometimiento. Hay una cosa que no me gusta, que tienen la cabeza muy baja los demás. Y pareciera que lee algo hacia el piso, ¿no? Pero no están presentes las fuerzas del crimen organizado, como suelen estar. Si paras ahí, esa edición la presentamos anoche en la televisión, pues yo sí los veo presentes. No, quiero decir... Es que no es un video de ellos, es un video que toma... No, se refiere al momento de la grabación del video de los... Ah, perdón, estamos hablando de dos cosas. Yo me refiero al video testimonial. Bien, 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 bien. Ese, en esos videos... Perdón por la confusión. En esos videos, el crimen organizado suele estar presente. Porque es parte del mensaje. Aquí no está. Eso... Bueno. Ahora, en Chiapas, hombres armados los hay desde hace mucho tiempo. Y cuerpos paramilitares, comunidades armadas, hay de todo. Hay que entender que ese estado es un país complejo. Los Balcanes mexicanos los llamaban antes. Pero bueno. En fin. Pues así las... Y se refiere a tres cargos, a los cargos de Secretaría de Seguridad Pública, a las instituciones que está pidiendo, pues, alguien a través de este trabajador de seguridad pública, del secretario de Seguridad del Estado de Chiapas, Francisco Orante Sabadía, del director de la Policía Estatal Fronteriza, Roberto Yair Hernández, y del director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Bruguete. Ojalá y no sea el crimen organizado. Ojalá y la vida de estos, de estas personas no se vea amenazada y ojalá y se resuelva por el día. ¿Quién podría, conociendo la experiencia de Chiapas, estar pidiendo desde Ocozocuatla la destitución de mandos estatales? Es difícil, ¿no? Entendemos, y lo hemos visto, lo hemos cubierto en muchas ocasiones, los conflictos, a veces la violencia, por asuntos que ni siquiera, a veces ni siquiera son municipales, son comunales. Son comunales. Ahora, que de un municipio estén pidiendo, vía el secuestro de 14 personas, la destitución de mandos estatales. En fin, pero no tenemos... Y que hagan esta precisión de que con ninguna otra autoridad tienen problema. Es una precisión extraña. Entonces, ¿quién sabe en qué condiciones están? Oye, ya...